Nicaragua iniciará la segunda campaña nacional de vacunación 2023 a partir del 27 de noviembre. Las autoridades sanitarias del país detallan que estarán completando las vacunas del Esquema Nacional de los Niños, Niñas y Adultos, protegiendo contra las formas graves de tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétano, hepatitis B, meningitis viral, meningitis bacteriana, neumonía viral, neumonía bacteriana, otitis bacteriana, diarrea grave por rotavirus, sarampión, rubeola, parotiditis, influenza y COVID-19. Agrega que estarán completando las primeras dosis de vacunas contra el virus del papiloma humano al grupo de niñas de 10 a 14 años, aplicando un total de 425.831 dosis de vacunas. De ese total que esperan aplicar, ya llevan un cumplimiento del 51 por ciento, cuando hasta el día 19 de noviembre del 2023, habían administrado 154.131 dosis de vacunas en niñas de 10 a 14 años de edad. El MINSA detalló que también realizarán rescate de vacunación antirrábica canina a 100.000 perros. Las autoridades planean desarrollar la segunda campaña nacional de vacunación 2023 entre el 27 de noviembre y el 22 de diciembre del 2023, teniendo como días centrales de la campaña el sábado 16 y domingo 17 de diciembre del 2023. Para Noticias 12, Luisa Centeno.